En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirena Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirena Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirena Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Chin, chin, la lluvia cayó Sobre todo distinta la ciudad Pero por esa mala costumbre Un cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tu candela, mi candela Es un fuego que nos quema Yo te lo digo morena Yo te traigo una manguera El cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Abroso! ¡Con diferencia! ¡Un lugar! El cuarto de Tula que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula que cogió candela El cuarto de Tula que cogió candela Yo te lo digo morena Te cogió candela Que no apagaste la vela No apagó la vela Mírala, 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 pero mírala Mírala, pero mírala Se cogió candela ¡Ay, Dula! Dejaste la vela prendida No apagó la vela ¡Ay, mira que me quema! Mírala, 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 mírala ¡Ay, mira que me quema! ¡Ay, mira que me quema! ¡Ay, mira que me quema! Todo el mundo está encendido y el cuarto de Zula está candela Todo el mundo está gozando y el cuarto se está quemando Todo el mundo está encendido y el cuarto de Zula está candela Fuego bombero, se quema la malla Todo el mundo está encendido y el cuarto de Zula está candela Y el cuarto de Zula está candela Y el cuarto de Zula está quemando Todo el mundo está encendido y el cuarto de Zula está candela Y el cuarto de Zula está encendido y el cuarto de Zula está candela